Hola, soy yo, Frank O'Kino, acá de nuevo, y esta vez vamos a jugar la quinta parte de Monster Hunter Freedom Unite. Y ahí vamos, hijos de puta. Bien. Hoy en este episodio vamos a pelear con... bueno, yo voy a pelear contra dos jefes. Dos bichos super grandes. Bueno, en realidad son... no son super grandes, o sea, todo el puto mundo lo puede matar. Como sea, hoy nos vamos a enfrentar a Young Cuckoo, que en caso es Young Cuckoo, es un wiring que tiene pico, grande, bueno, ustedes lo van a ver, ¿no? Y como nuestro enemigo es de tipo fuego y nos puede atacar con ataque tipo de fuego, mi armadura no soporta el calor, bueno, sí, 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 sí soporta algo el calor. Eso es cierto. Bueno. Lo importante de cada ambiente enfrentarte a cualquier enemigo, cualquier jefe, es ver que... que elemento puede tirar y... vos tenéis que traer armadura para aguantar ese evento. Por ejemplo, yo, que no tengo resistencia tipo dragón. En este momento vamos a traer... objetos... Ahora me voy a agarrar un poco de fuego, a ver, si de la lima, porque no tengo. Ahora nos vamos a enfrentar a Young Cuckoo. Y como no me preparé nada para este capítulo, o sea, me van a ver, creo que me van a ver sellando, o algo así. Y está subiendo. Tenía que traer unos paraguos. Otra cosa curiosa de Young Cuckoo es que tiene oídos muy sensibles, o sea, que con la bomba sonica puedes aturdirlo. Pero lo malo es cuando... Se le acaba el arturcimiento a Young Cuckoo, después de tener una bomba sonica, se enoja. Así que es recomendable, pero no tanto. Ahí está la cinemática. Ahí está. Young Cuckoo. El primer Wyvern que vamos a matar. Sí. Y acá la música de Donkey Kong. Jeje. Y empieza a tirar bolas del cuervo a todos lados, por ninguna razón. Ni siquiera le dieron a los ciervos después. Fuck you. Hijo de puta. Lo que odio más de los Wyverns, en lo general de los Wyverns, es que es esa técnica aquí, este ataque que corre, es que no te avisa, no te avisa. Cuando va a hacer el ataque, no. Estás siempre pendiente de eso. Mierda. Mierda. No, 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 no. Mierda. Mierda. Bueno, creo que nuestro primer objetivo para este Young Cuckoo es romperle la oreja. Como es lo que hablan, en seis juegos ellos tienen más orejas alrededor de la cara. Y es posible romperlo. Y ya pegamos bien. Mierda. Mierda. A la mía va todo esto, voy a poner a Trump para escopiarlo. Bien perfecto, perfecto. Ahora solo tengo que esperar para que venga para acá. ¡Vamos! La puta se te parió. ¡Dale! ¡Dale, ven para acá! ¡Dale, que no te voy a lastimar! Vamos a hacer un poco. ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Para la mata! ¡Hijo de puta! No, pero no te voy a hacer este mapa, por favor. ¡No, no vueles, hijo de puta! ¡A ver! Queda ahí, peleando y lo distrae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para la mata no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cabeza! ¡Pero que es el culete! ¡Bien! ¡Le volvimos a el Cobra Corona! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Matamos a Yanko Kuz! ¡Nuestro primer Wilding grande que matamos! Aunque en realidad es una especie de Wilding. Como dicen los manuales. O sea que ese no es nuestro primer Wild emborador. ¡Qué decepción! ¡Es una puta! Muy bien chicos, en este momento acabamos de desbloquear algo. Tras matar a Yanko Kuz. Y es un console de entrenamiento. O sea que desbloqueamos esto para jugar en... En modo de entrenamiento, batalla y poder jugar a Yanko Kuz con armadas. Es como un tipo de Challenger, de misión. Que tenéis que matar a este hijo de puta con armas que ellos te digan, no con los tuyos. Y personalmente a mí me gustan estos tipos de cosas. Porque así aprendo un poquito más a utilizar otras armas que no sean las mismas. Y también para ver qué tipo de armas hay. Y si son tan buenas, puedo utilizarlas. No sé si se me entienden o no, pero bueno. Muy bien, hoy nos vamos a enfrentar contra el Kongalala. Para eso nos vamos a traer cosas así como... Este dibujo de Switch. Y también nos vamos a traer desodorante. Porque obviamente este hijo de puta se va a tirar pedos. Y nos vamos a mandar un estado en... En que no nos podemos regenerar. O sea, si nos tira un pedo. Y nos intoxica con el pedo. O sea, no nos podemos tomar pociones. Tampoco comer cosas así que... Es fundamental traerse desodorante. Tal vez es un block player de este juego que esquiva todos los ataques. Pero como soy un hijo de puta, puede traerlo también. Otra vez sube. Fucking bullshit. Fucking bullshit, man. Fucking bullshit. Fucking bullshit. Y ahora señores. Vemos al árbitra, a su árbitra, nuestro siguiente contrincante, el Iluminado 7. Bueno, en realidad no es con Galala. Toma. Lo que se le puede romper a este hijo de puta es el pelo que tiene arriba en la cabeza. O sea, la copa verde. Y también las garras. También las colas se las puede romper, pero es un desperdicio de tiempo. Y hay que concentrarnos también en matar a este hijo de puta. ¿Verdad? 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 No. Por fin. Muy bien. Un Congar Mino. Ahora me falta el papá Congar. ¡Mierda! 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 Trampa, espero que caiga esta vez... El bicho de mierda y que no se va a estar del etenario. Bien, 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 bien... ¡El Rating Time! Creo que le rompió una groma. No, no le rompió una groma. y ahí se enojó y se le puso rojo el culo como jaimito ah por cierto, este hijo de puta aunque no lo sepan puede hacer este hijo de puta puede temblar el mismo así que ojo no 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 no